Hola, Kazajistán Team, está con nosotros, los invitamos a pasar a este equipo azul. Bienvenido equipo, los saludamos uno a uno, nuestros saludos pasamos con nuestro queridísimo Jaro Tejada, que lo tenemos con nosotros esta tarde, colombiano por supuesto, a Michael Morkov, Alexey Lutsenko, de esta zona también de la tierrita porque Ecuador es nuestra, Jaro López, está con nosotros, a Césbol, y aplausos por supuesto a nuestra estrella, Mark Cavendish. Bueno, Lutsenko luce la camiseta de su, como campeón nacional de su país, y Mark Cavendish, pues la gran figura, un equipo muy conocido, muy ligado a nosotros, hemos tenido allí varios corredores y actualmente hemos mencionado a Harold Tejada, ¿no? Así que... Hi, sir, how are you? Very good, thank you. Hola. You speak Spanish or in English? No, no, I speak Spanish. Hola, amigos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con mucho gusto aquí en Colombia. ¿Cuál es tu opinión sobre Colombia, sobre Boyacá, sobre nuestra gente? Oh, I love it. I love it. Le pregunté su opinión sobre Colombia, sobre Boyacá, en su primer viaje, y él dice, que venga la música, salpicón. Excelente velocista, nadie le gana en la ruta, y mucho menos en pista, él viene de Gran Bretaña, no me entienden esta vez, pero para que le entienda, haga la troba en inglés. Yo le hablo en español Que es lo que habla mi país Pero si quiere mi inglés Con gusto yo le hago el please Yo no hablo inglés nada Mas quiero decirle acá Disgúntate, ask you my country I'm welcome to Boyacá Pero venga para acá Disculpe la pendejada Aquí el abrazo más grande Que sea pájaro el tejada El aplauso para él Que siempre me hace feliz Y deja muy grande el nombre de Colombia Y a mi país Él habla poco español Pero en la tierra que labra Yo a usted le voy a enseñar Unas bonitas palabras Cuando con un colombiano Quiera identificarse Diga que vino a Colombia Y esto es una chimba, parce Acá les presento a que es Vean que está muy piernón Y hasta se parece a mí Excelente campeón No cabe ninguna duda De verdad yo lo destaco Un aplauso porque tiene cacheticos De Boyaco Ahora para terminar Que no nos falte ninguno Pues no podemos probarle Aquí a uno por uno Para que dé el cariño Que le dé el pueblo Boyaco Un aplauso que se sienta Pa' este astana Tan berraco Y la otra es la F Y se llama El EF Education Firms ¡Viva! 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 Bueno, a pesar de que pareciera que su idioma natural o el idioma natural de este equipo es el inglés, puro español, puro paisa. Bueno, vamos entonces a presentar este formidable conjunto que nos honra con su presencia en nuestra carrera. Comienzo por, de Italia, Andrea Piccolo. Gran campeón colombiano, la eterna sonrisa, Esteban Chávez. Figura ecuatoriana en este equipo, Jefferson Cepeda. La cuota costarricense de enorme talento, Andrey Amador. ¿Cómo está? Bueno, aquí hubo un cambio entonces. El campeón olímpico, campeón de un giro de Italia, campeón de muchas cosas, se llama Richard Carapaz. Y, el hombre de moda en Colombia, por muchas cosas, si me pongo a mencionarlas no acabo. ¡Rigoberto Urán! ¡Rigoberto! 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 Nos hemos visto, buenas veces, señor Urán. Buena tarde. Muy buenas tardes para toda la gente que está acá. Feliz de volver acá. Bueno, hace ocho días estuve, pero acá estamos otra vez ya con mi equipo, compitiendo. Para mí siempre es un honor competir acá en Colombia, porque, pues llevo veinte años por allá, chiquiando en Europa. Entré, he corrido muy poquitas veces. Poder estar acá con todos ustedes, de este cariño que nos tienen. Hay que seguir apostándole a estos eventos, porque, lo repito, nosotros aquí en Colombia tenemos demasiadas cosas bonitas. Tenemos carreteras divinas, como nos han recibido acá en Boyacá, como recién en Colombia. Entonces, ¿cuál es la cosa? Hay que seguir trabajando, seguir haciendo estas carreras, estos eventos, para que cada día nos sigan visitando. A todos ustedes, gracias por el cariño. Y bueno, vamos a disfrutar de esta semana acá, saludar a todas las personas que están. Y allí ya mis amigos de Borrigo, ¡eh, muchachos! ¡Saludad de ese, señor de puta! Bueno, no puedo, no puedo evitar saludar a un campeón olímpico. Muchachos que venimos prácticamente a nacer aquí, al Gran Ciclismo. Richard, bienvenido una vez más. Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad. Hola a todos. Estoy súper contento de volver a Colombia. Y nada, me traen muy bonitos recuerdos y gracias por toda esa visión. Y tampoco puedo evitar la eterna sonrisa, la letiría. Esteban, buena tarde. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Bueno. Oye, las felicidades a Richard Carapaz, que acaba de ser campeón nacional en Ecuador. Acaba de venir de Carrerito. O sea que, felicitaciones, Richard. Bienvenidos, entonces. Muchachos, suerte para todos y gracias. So, so, saludos, saludos. Saludan a... Mientras termina aquí de hacer los saludos protocolarios los del IEF, a toda la federación, al gobernador. Todo y la fuerza para darle la bienvenida al Movistar Team. El Movistar sin duda que tiene tanta fanaticidad de nuestro territorio nacional, que ha acogido tantas veces a nuestros colombianos y que hoy nuevamente le da bienvenida a los que nos reciben los maestros. Vamos saludándolos, entonces, uno a uno. España, Albert Torres. De Colombia, Iván Ramiro Sosa. De España, Sergio Samitier. De Brasil, Vinicius Rangel. De Colombia, un aplauso, un saludo muy especial a Fernando Gaviria. Nuestro querido Fer. Y este aplauso no, ni siquiera hay que pedirlo, ¿no? Bienvenidísimo a tu tierra. Nairo Quintana. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para celebrar. Los invito a escuchar con atención a continuación esto que es para todos familiar. Es un himno familiar. Escuchemos. Qué orgullo estar al frente de un hombre que tanto admiro. El campeón de la vuelta y el campeón del giro por hacer grande a Colombia y subir tantos caldaños. Un aplauso para el campeón de la vuelta y subir tantos caldaños. Un aplauso para Nairo, que hoy está de cumpleaños. No cabe ninguna duda que este gran Nairo Quintana, subido en su bicicleta, aquí a cualquiera le gana. Es orgullo de Colombia. Es orgullo de Colombia, es orgullo del país. Y aplausos para Loíza y para su papito Luis. Es que un hombre como este, aquí no ha existido aún, que prende su bicicleta y deja atrás a Froome, solo para levantar la bandera colombiana. Y esas huevas solamente las tiene Nairo Quintana. Ahora que vuelve a Europa, que el Tour vuelva y lo repita. Se gane la Vuelta a España y es a punto de papita. Y no solamente el Nairo que tenemos en la lista. Quiero pedir el aplauso para el resto de ciclistas. Está Fernando Caviria, que ha cumplido el papel de parte de Boyacá. Un aplauso para él. Cavendish nos demostró que es un buen embalador. Pero este tipo hace rato ha mostrado que es el mejor. Yo quiero llamar acá, para acá darle la mano. Y aquí también darle abrazos a un ciclista colombiano. El que se muy delgadito, pero vea como goza. El aplauso que se sienta hoy muy fuerte para Sosa. Ya les tomamos con gusto a nuestros tres colombianos. Aplaudamos a los otros, que ellos ya son los paisanos. De verdad que este aplauso, si tiene que recumbar. Por Nairo, Gaviria y Sosa, un aplauso a Movistar. Bienvenidos a Colombia, donde se pasa feliz. Disfruten las carreteras que tiene nuestro país. Lo mejor de mi país. La calidad y el ambiente. Y el cariño que le brinda aquí todita la gente. Gracias. Una selección nacional, que en suerte. Por ahí tenemos una señora selección nacional. Exactamente. En suerte, procedo a presentar para todos ustedes. Selección Colombia, en el Tour Colombia 2024. En su orden, procedemos a presentarlos. Juan Diego Alba. Jonathan Restrepo. Germán Darío Gómez. Brandon Smith Rivera. Este es un corredor de menos de 23 añitos. Se llama Hugo Andrés Rodríguez. Y alguien que no necesita presentación. Las superestrellas de Siguirma de Colombia y del mundo. Egan Arley Bernal. Y la dirección técnica es el seleccionador nacional, Carlos Mario Jaramillo. Don Egan. Mónica, yo tenemos cada uno una pregunta para usted. El significado que tiene para usted. Regresar prácticamente después de todo un año anterior. Buscando su mejor forma. Y protagonizando y promoviendo además. Como usted lo ha denominado. El Tour Colombia. El Tour de Francia para los colombianos. Que es nuestro Tour Colombia. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Súper, súper emocionado de poder volver a tener esta carrera de nuevo en Colombia. Yo creo que es algo súper importante. Y nada, correr acá con la camiseta de la Selección Colombia. Que hacía 7 años que no competía con esta camiseta. Es motivo de gran orgullo. Así que estoy seguro que todos mis compañeros y yo haremos lo mejor posible. Para defender de la mejor forma la bandera de Colombia en esta carrera. El significado, Egan. Que tiene el retorno del Tour Colombia. Es algo súper importante. Ojalá se pueda mantener. No solamente este año. Sino que en los años futuros se pueda seguir haciendo esta carrera. Es muy importante para nosotros como ciclistas que corremos en el extranjero. Pero también para los ciclistas que corren acá. Y pues para todo Colombia. Ya se puede mirar que está toda la plaza llena. La gente disfruta muchísimo de esta carrera. Y yo creo que la afición colombiana no tiene nada que envidiarle a ninguna otra afición. Cuando estamos acá en Turja, por ejemplo, en los nacionales. Cuando subíamos, había más gente que en el Tour de Francia. Y eso es una locura. Así que yo creo que por eso se tiene que seguir haciendo esta carrera. Muchas gracias, Egan. Gracias a todos ustedes, muchachos. Suerte. Gracias. 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 Gracias.